Música 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 Aleluya, rey de gloria Gracias Dios porque tú eres bueno Señor Gracias rey de reyes porque tú eres santo Señor Música Música Vamos a decirle al rey de gloria en esta mañana Música Música Abre mis ojos a Cristo Música Abre mis ojos Señor Música 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 Abre mis ojos a Cristo Abre mis ojos Señor Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Es Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no gracias 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 ven Nathalie, hay un powerpoint allá atrás que ya está puesta, pero necesito ponerlo en blanco, se llama los dones espirituales, si te haces el favor. Qué bueno verlo, Miguel, qué bueno verlo, qué bueno, bienvenido hermano, me gozo a verlo. Qué bueno, gloria sea al Señor y también me alegro ver a Shaddai también, no le hemos dado la bienvenida sola a la mamá. Cada día yo miro a Shaddai creciendo más, creciendo más. Imagínense de qué, entre unos cinco años ya Shaddai nos va a alcanzar, nos va a dejar. Amén, qué bueno vernos. Todos, bienvenidos en este día. Vamos a hacer una cosa en este día. Hermana Sue, do you want to come in here, please? Keila, hermana Ana María, mi esposa. Nuestra hermana Sue es one woman, the big, how do you say, batallas, como si esas batallas inglesas. Batallas, batallas. Battle. Battle. Ok, ok. Y siempre, juntamente con su esposo, Bill Fonder, han pastoreado por muchos años en Huesleco, en San Antonio, en Oklahoma, en Mignola, en Huntsville, Texas, en, no sé, por las islas, por allá, cuando estuvo en el, como soldado, como soldado de la Marina, ¿verdad? Y mi hermana Sue siempre ha enseñado a muchos niños, a muchos niños. Y parte de todo eso, ¿verdad?, pues, podamos ver a Jonathan, ha crecido en la palabra, y él, pues, un hombre, ¿verdad?, con principios. Gracias por el trabajo que ha hecho nuestra hermana Sue, a Jennifer también, a Herson, que no lo podría decir, ¿verdad?, siempre encontramos evidencia, ¿verdad?, cuando era niño. Y los libros, ¿verdad?, que todavía existen los libros, ¿verdad?, donde nuestra hermana Sue fue su alumno. Servir al Señor es una pasión, ¿sí?, es una pasión. No hay nada que hacemos dentro del reino de Dios, si usted, si usted y yo no tenemos pasión de hacer las cosas, no va a funcionar. Pero si uno se siente apasionado, ¿sí?, apasionado por lo que uno hace, deja huellas en el corazón de las personas. Y los niños es una, y los niños son tierra fértil, ¿verdad?, porque si nosotros le enseñamos la palabra del Señor desde la niñez, esos niños nunca se los va a olvidar, esos principios de la palabra. Por esa razón debemos instruir, dice la Biblia, que debemos instruir a los niños para que cuando sean viejos, dicen, no, se aparten de los caminos del Señor. Entonces, como ya son a las 11 y 5, ¿verdad?, pues vamos a orar por nuestra hermana, por nuestras hermanas, y hermana Ana María, Keila, muchas gracias por ayudarnos, ¿verdad?, con los niños. Keila es una buena traductora, va a ser nosotros, nuestro iglesia, ¿verdad?, totalmente. Y queremos comenzar con un ministerio bilingüe aquí en la iglesia con los niños, ¿sí? Entonces, tenemos que enseñarles en español para que les llegue el mensaje en inglés o en inglés al español, viceversa, ¿sí? Y queremos, si siempre, si alguien les pregunta afuera, ¿verdad?, y tienen clases en bilingüe, usted diga, sí, tenemos clases en bilingüe. Entonces, vamos a comenzar con una etapa de la vida de la iglesia bilingüe. Y si es importante, si Dios levanta jóvenes acá, ¿verdad?, o traiga jóvenes, ¿verdad?, y que van a cantar en inglés o español, mucho mejor todavía. Amén. Amén. Vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por estas cuatro mujeres valientes, que siempre, Dios, están dispuestos de poder enseñar, Señor, a los niños. Señor, enseñar a los niños, Señor, es un privilegio tan grande, porque uno les da el pan, Señor, el pan de tu palabra. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que cuando estos niños van a crecer, Señor, van a recordar siempre de sus principios, de lo que nuestras hermanas maestras, Señor, les inculcaron. Y nunca, Señor, se los va a olvidar. Yo sé que cuando Gerson, Señor, tenga la edad de 65 años o 70 años, Dios, siempre se va a recordar de su maestra, que fue, o que es nuestra hermana, su Señor. Señor, y muchos niños van a recordarse de nuestra hermana Ana María, de mi esposa, de Keila, Señor, por el trabajo que hicieron con ellos, Dios. Y van a ser hombres y mujeres de bien, Señor. Padre, bendecimos a estas cuatro mujeres, y como iglesia, Señor, las bendecimos, y le decimos, Dios, traiga más niños, Señor, a nuestra iglesia, Padre. Señor, que no sea un pasatiempo. Señor, que nosotros podamos, como padres, podamos animar, Señor, a nuestros niños, Dios, de involucrarse en la enseñanza dentro de la iglesia. Señor, que traiga niños, Dios, que nuestros niños sean de inspiración, Padre. Señor, es difícil, es triste cuando vemos a un niño crecer, Señor, dentro de una congregación, y después se vuelve, Señor, como un gentil Dios. Da tristeza, Padre. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, que los principios, que se siembra, Señor, en el corazón de los niños, Dios, que dé fruto a su tiempo. Señor, gracias por estas mujeres, las bendecimos, el ministerio de la enseñanza que ellas tienen, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, Espíritu Santo, háblales, Dios, en sus corazones, Dios, y da tu gracia a mi hermana, Jesús, que sea, que va a ser, Señor, la hermana, Señor, que les va a enseñarles, cómo enseñar a los niños, Señor, a mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, ok, guys, do you out? Upside, please? Do you go now with the teachers? Do you learn the word God, guys? No, 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 no. Amén. Pues, no sé si usar este micrófono, a veces siento que este micrófono como que estuviera en un hoyo, ¿verdad? Pero voy a, voy a estar cerca de ustedes. Amén. Hemos hablado sobre los dones espirituales durante todo este tiempo. Y realmente no hay mejor enseñanza, ¿verdad?, en la cual Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Él nos enseñó, ¿cómo? Podemos ponerlo en práctica dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Para mí es una bendición, ¿verdad?, de poder hablar sobre dones, porque podemos descubrir realmente quiénes somos delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestros dones delante del Señor? Y algunos lo saben, y algunos lo tienen, algunos lo hacen, todos lo hacemos. Yo creo que una de las cosas que más nos, que más, ¿verdad?, se ve en cada uno de nosotros es el don de servicio. El don de servicio. Todos servimos. Servimos a una persona. Todos, ¿verdad?, muchas veces decimos, hacemos favores, pero dentro de esos favores, ¿verdad?, entra en la categoría de los dones que es el servicio. Por esa razón, yo siempre, yo tengo una prima, ¿verdad?, allá en mi país, Guatemala, que se graduó de, bueno, se graduó de enfermería, ¿verdad?, sacó una licenciatura, una licenciatura en enfermería. Y hace dos años, cuando ella estaba estudiando, yo le decía a ella, ¿sabes qué le digo yo? He visto muchas enfermeras trabajando en los hospitales, amargadas con su trabajo, tratan mal a los pacientes, siempre con una mala actitud, siempre, siempre como que estuvieran ahí solo por un salario. Es como que realmente no les gusta lo que ellos están haciendo, le decía, porque me acordé de mi mamá, ¿verdad?, me acordé de mi mamá, que es la abuela de Gerson, la abuela de Jennifer. Y mi mamá tuvo unas, tuvo algo, bueno, tuvo un periodo de sufrimiento, ¿verdad?, con la diabetes. A veces caía en coma, ¿verdad?, y días tras días no se levantaba y cuando ella, cuando ella, ¿verdad?, se ponía, se venía otra vez a la realidad. A veces las enfermeras las trataban, pero de una manera drástica, fea, la arrastraban para poder tomar un baño. No es como el baño, no es como los baños de aquí, ¿verdad?, de bañarse, con agua caliente en los hospitales, ¿verdad?, como un hotel de cinco estrellas. Sino que ahí, ¿verdad?, la bañaba con agua fría, ¿verdad?, y mi pobre mamá, debilitada por la enfermedad misma, ¿verdad?, gritaba. Y conozco a personas, ¿verdad?, que tratan con, que tienen este, Dios los ha llamado para servir, para servir, tratan a sus pacientes con amor, con ternura, ¿verdad?, y realmente, y yo le decía a mi prima, ¿sabes qué?, si tú no tienes pasión para poder ser o servir a la gente, ¿verdad?, a través de tú, de lo que, de lo que tú estás aprendiendo, tú no vas a funcionar, no vas a funcionar. El don de servicio lo podemos verlo en diferentes maneras, en diferentes aspectos. Aún con nuestro trabajo, ¿verdad?, aún con el trabajo que usted hace, si una persona, no hace, si una persona, ¿verdad?, tiene problemas con su propio trabajo, ¿verdad?, mejor que renuncie, ¿verdad?, y busque otro trabajo, lo que le gusta hacer. Yo no sé, tal vez, algunos que me van a estar viendo, ¿verdad?, a través del YouTube, tal vez no están de acuerdo, ¿verdad? Pero especialmente estoy hablando, ¿verdad?, a los cristianos. El servir es parte del don que tenemos, que el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, el de poder poner por obra de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo no sé cuántos nosotros nos gusta servir, yo creo que todos nos gusta servir, ¿sí?, y no ser servido. Veamos un ejemplo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y dentro de la palabra del Señor podemos ver que en Corintios, capítulo 12, ¿verdad?, Dios comienza a hablar sobre diferentes dones, lo que Él practicó. Y uno es el don de sabiduría. El don de sabiduría. Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, Él nos enseñó con su palabra para edificarnos. Pero Él tenía, pero Él tenía una sabiduría, ¿verdad?, que era totalmente divino. Nada es incomparable. Ninguna persona en este momento, ¿verdad?, ha tenido la sabiduría como Dios lo tiene. Ni aquellos filósofos en esos tiempos que eran totalmente, ¿verdad?, eran totalmente enseñados por cosas nuevas, ¿verdad?, entre los griegos. Ninguno se comparaba, ¿verdad?, a la enseñanza del Señor, del Señor Jesús. Jesús, una sabiduría con una perfección divina que es imposible de ser igualados por la filosofía humana. Dios es un Dios que todo lo sabe. Dios es un Dios que todo lo puede. Por esa razón, en los tiempos antiguos, ¿verdad?, mucha gente se quedaba maravillados de sus enseñanzas. ¿Cuántas veces nosotros, verdad?, hemos escuchado a personas, ¿verdad?, que nos dejan con la boca abierta, ¿verdad?, cuando nos habla de la palabra de Dios. Hay mucha gente, hay muchos hermanos predicadores, cristianos, ¿verdad?, a través de los medios sociales, nos impacta con la palabra de Dios. Y hay algunos que nos cuesta, hay algunos que nos cuesta, pero Dios es el, es el que ha dado la sabiduría. Si Jesús lo, lo puso en práctica, ¿verdad?, sobre esta tierra, Dios también es un Dios que conmueve nuestros corazones, que conmueve nuestro espíritu, para que nosotros podamos imitarlo a Él en su plena sabiduría. No podemos compararnos a la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Jesús es divina, es perfecta. y a través de su santo espíritu, Dios ha dado este don a cada ser humano para poder hacer llegar la palabra de Dios a cada persona. La otra palabra podemos decir, ¿verdad?, que es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la cual reveló de manera sobrenatural conocimiento de tiempos determinados. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, sobre acontecimientos, ¿verdad?, Dios, el Hijo de Dios es un Dios en la cual tenía palabra de ciencia como Dios divino que es. Él sabía los acontecimientos futuros como lo pasado, lo presente y lo futuro. Por ejemplo, cuando Jesús exhortó a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versos 16 y 18 dice la Biblia Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer le dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. una palabra de ciencia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántas veces cuando Dios nos habla verdad porque Dios Dios nos habla a través de su palabra? Una palabra de ciencia una palabra verdad en la cual viene en lo sobrenatural de conocimientos de tiempos determinados. Dios nos habla cuando Dios habla a cada uno de nosotros es de que Dios comienza a través de su santo espíritu a hablarnos individualmente. ¿Alguna vez le ha pasado a usted verdad cuando le habla a una persona verdad y esa persona le dice oye ¿sabes qué? como que como que como que tú sabes cuál es mi problema sí todo lo que tú me estás diciendo como que es algo como que como que alguien te lo dijo ¿quién te lo dijo? ¡Ah! ¿quién te lo dijo? Yo me he metido en grandes problemas ¿verdad? porque yo me he metido en grandes problemas porque muchas veces Dios a través de mi persona le habla a personas que no conozco o personas que quizás o que están acá ¿verdad? pero yo no conozco los problemas de esas personas un día alguien dijo hermano yo ya no le cuento nada al pastor porque todo como que le contaran al pastor y todo lo que el pastor dice ¿verdad? es totalmente para mí mejor yo ya no le cuento nada sí es porque cuando Dios habla es una palabra de ciencia que él sabe que es lo que va a acontecer o que es lo que está aconteciendo él sabe que lo que va a acontecer y cuando Dios cuando él habla él quiere que nosotros verdad nos detengamos o o o seamos más precavidos o seamos precavidas o no hacerlo una vez a través de su santo espíritu verdad pues prediqué un lugar tres noches prediqué un lugar ya había una familia que estaban atravesando verdad bueno yo no sabía realmente yo no sabía totalmente o no sabíamos ya nunca me invitaron más verdad pero realmente era una palabra que a través de todo eso gracias a Dios que se restauró esta familia verdad esta relación pero Dios me dio una palabra y comencé a predicar los tres días y ya al segundo día verdad había una hermana verdad que estaba pero molesta molesta conmigo y ella y ella comenzó a decir verdad y este hombre ya nunca lo vamos a invitar más solo falta que diga su nombre o diga los nombres de las personas solo falta que diga los nombres de las personas y es que había aún después me llamaron hermano me dice te metiste sin un problema porque probablemente alguien te contó la situación de lo que está pasando en esta iglesia y los hermanos están muy molestos muy enojados y realmente yo quisiera saber quien te dijo los problemas y yo le dije cual problema si cual problema y yo le dije pues ninguno realmente que quiere que le diga le digo perdón le pido perdón a ustedes yo le digo no yo no voy a pedir perdón todo lo que Dios habló yo no sé nada de lo que está pasando entonces gracias a Dios bueno era un problema grande era un problema enorme era un problema que afectaba a toda la familia porque era un problema verdad de de adulterio había un montón de cosas verdad y estaba patas arriba si y hasta hoy en día pues nunca más me invitar y un día de acuerdo también Dios siempre habla y yo creo que hermanos amados Dios nos ha dado dones a nosotros verdad y algunas veces nosotros no lo sabemos y yo creo que hay dones en las cuales que Dios cuando Dios nos habla verdad es como que fuera bueno como que es una es algo verdad que no lo podemos entender un día vino una persona verdad un día vino una persona aquí en nuestra iglesia y se sentó ahí a la segunda banca verdad de ahí atrás verdad y dijo oye sabes que tu pastor me cae muy mal porque todo lo que dijo era todo era para mí si Dios siempre nos sabe si un día Dios lo usa a ustedes que Dios le está dando una palabra de ciencia verdad una palabra de ciencia preveniendo a que persona la situación que está pasando sí y algunas veces no tenemos que decir verdad oh hermanos tú sabes que Dios me dijo esto verdad de que esto lo que te va a pasar porque muchas veces me ha dicho eso mucha gente verdad y realmente yo digo hasta el momento no ha pasado nada palabra de ciencia bueno vayamos un otro otro lado otro don es que Dios nos ha dado es lo que Jesús nos enseña porque lo practicó es el espíritu de discernimiento o discernimiento de espíritu Jesús él sabía con Jesús él sabía con interés en la naturaleza del tipo de espíritu que habitaba en todas las personas por ello pudo sacar demonios en muchas personas Mateo capítulo 18 verso verso 16 que dice la Biblia y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos nótese bien dice la Biblia verdad y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos cuando hablamos verdad de discernimiento de espíritu Dios sabía qué tipo de situaciones que padecía las personas que les traí él sabía perfectamente cuando habla sabemos verdad que como imagino verdad que yo creo que no sé si nosotros hemos tenido alguna experiencia con algún endemoniado alguna experiencia con algún endemoniado no cuál sería cuál sería nuestra nuestra reacción verdad si vemos a un endemoniado cuál es la actitud de un endemoniado cuando hablamos de endemoniado verdad todos sabemos que hay diferentes hay diferentes tipos de espíritus hay diferentes tipos de espíritus y no significa de que esa persona que está endemoniada verdad uno dice en el nombre de jesús echamos ese demonio uno tiene que discernir qué tipo de espíritu tiene esa persona cuando era niño yo no yo no entendía realmente porque no era cristiano realmente no era cristiano yo creo que en ese tiempo verdad tenía más o menos como la edad de Aarón verdad ya ya sabía que lo que hacía ya sabía entre el bien y el mal ya sabía ya sabía y un día había un niño bueno un jovencito verdad un jovencito un adolescente podríamos decir verdad los papás de este joven verdad era cristiano era cristiano eran cristianos y y me dio tanta tristeza porque 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 al joven verdad lo 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 amarraron en un árbol del solar de la casa lo tenían así no sabían que porque no sabía verdad el muchacho comenzó a reaccionar de una manera media media rara verdad y y toda la gente verdad pues le decía que está tan demoniado y los niños era como un show tremendamente era una exhibición podríamos decir que hicieron y este muchacho era porque él estaba enfermo estaba enfermo hoy en día dirían verdad porque no lo llevan un psicólogo verdad hay enfermedades que 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 solo el poder del señor jesús puede sanar pero nosotros no podemos verdad si nosotros no si nosotros no tenemos el espíritu de discernimiento no no tenemos que juzgar que tipo de espíritu tiene esa persona porque no todos tenemos digamos algunos les ha dado el echar fuera demonios y algunos Dios Dios les ha dado el espíritu de discernimiento que tipo de demonios tiene esa persona así como el señor jesús lo tiene o lo tenía en ese tiempo y lo tiene y Dios nos ha dado el poder a nosotros para poder echar fuera demonios traían a él muchos endemoniados algún endemoniado nos hace recordar nosotros en la Biblia el que sí hace recordar uno que trataron de imitar a los apóstoles ah ok y el demonio le dijo este conozco a Pedro parece que le dijo o y a Pablo pero a ti no te conozco es tremendo es el de imitar de acuerdo de verdad de que el joven verdad que que el señor le echó fuera Dios discernió discernió que tipo de demonio tenía ese joven porque ese joven verdad se echaba entre las brasas verdad si se acuerdan ustedes de aquel endemoniado verdad de que estaba era pastor de era pastor de de cerdos si correcto y mucho más que hizo el señor jesús y discernió todo tipo de espíritu y de acuerdo con el nombre del espíritu que esa persona ese demonio que tenía esa persona lo llamó por su nombre dice la biblia en lucas capítulo 10 verso 17 al 20 volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan sino regocijaos de que vuestros de que vuestros nombres están escritos en los cielos en la biblia dice la palabra el señor que tremendo el señor jesucristo cuando Pablo enseña sobre los dones realmente es porque jesús él puso en práctica de lo que su padre le ha le ha dado y nosotros lo hemos recibido ni nosotros lo hemos recibido por gracia a través de su santo espíritu o ya sabe que cuando una persona se convierte delante del rey de reyes delante del señor jesucristo realmente Dios nos dio el regalo en un paquete todo pero llenísimo por eso Pablo dice por eso Pablo decía que nosotros debemos anhelar los mejores dones anhelar los mejores dones hay dones que hay dones que nosotros tenemos y muchas veces no lo ponemos en práctica hay dones que quizás lo ejercemos pero no nos damos cuenta y de repente la persona dice wow viene la otra persona le dice sabes que le dice Juanito profeta aquella que vez que oraste por mí sentí en ese momento que Dios me sanó completamente que está pasando que pasó ahí Dios nos usó Dios nos usó y nos quiere seguir usando por esa razón dice volvieron los 70 con gozo ¿a quién les fue dada? ¿a quién les fue dada? a los discípulos ¿qué no son los discípulos? en ese tiempo había 70 pero después se fueron multiplicándose multiplicándose hasta hoy en día en el siglo 21 Dios es el mismo de ayer Dios es el mismo de hoy Dios es el mismo por toda la eternidad porque si su palabra nos dice verdad de que debemos anhelar los mejores dones es porque la promesa de Dios son eternas son eternas señora aún los demonios se nos sujetan en tu nombre hay poder en el nombre de Jesús hay si lo hay entonces ¿por qué? hoy en día nosotros como iglesia cristiana ¿verdad? o como el cuerpo de Cristo sería no lo ponemos en práctica de lo que Dios nos ha dado tal vez algunos de nosotros tenemos ese don del decimiento de espíritus pero no lo podemos ejercer quizás por miedo y dice y dice la Biblia y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo dice ¿a quién estaba viendo? el Señor Jesús el Señor Jesús y verso 19 dice y aquí os doy potestad ¿a quién les dio potestad? a los discípulos ¿y quiénes son los discípulos? ¿aquellos doce nada más? ¿no? los los seguidores de Cristo y quiénes son los seguidores de Cristo de todos los tiempos somos nosotros somos discípulos de Cristo somos hijos de Dios mire fíjese que esto hermanos amados si nosotros ponemos en práctica los dones espirituales ¿verdad? ya no hay necesidad de psicólogos hermanos ya no tendríamos necesidad de psicólogos porque hoy en día hay cuantos locos allá afuera hay gente ¿verdad? totalmente distorsionada hay gente ¿verdad? embrutecidos y muchas veces ¿verdad? hay un espíritu inmundo ¿verdad? que lo está atando que lo está molestando ¿verdad? y lo primero que uno hace ¿verdad? llevémoslo con el psicólogo hay espíritus mudos totalmente eso ¿verdad? eso ¿verdad? correcto pero si nosotros ¿verdad? Dios nos ha dado un espíritu ese espíritu de discernimiento hermanos pobre pobre los psicólogos los que tratan a estas personas ¿verdad? con problemas mentales se quedarían sin negocio tenemos el poder ¿quién lo dijo? la Biblia la palabra Jesús y aquí os doy potestad de obviar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo dice y nada os dañará pero hay una cosa que dice el Señor Jesús hay una cosa eso no es tanto lo importante esto no es algo de verdad que diga uy hermano my name is I am pastor Arnoldo yo tengo el don del discernimiento espíritu invítenme hermanos a veces yo tengo problemas ¿verdad? cuando hoy en día se hacen más le hacen más propaganda al evangelista que al Señor Jesús en mi país yo tengo problemas cuando yo voy a visitar bueno algunas veces ¿verdad? pero cuando voy a mi pueblo ¿verdad? encuentro grandes rótulos ¿verdad? pero en la entrada del pueblo gran campaña evangelista invitado especial evangelista internacional de los Estados Unidos sana enfermos levanta los muertos con el pastor con el pastor Arnoldo ¿verdad? ay señor traiga a sus enfermos hermano es un problema totalmente esto ¿verdad? porque porque muchas veces ¿verdad? porque muchas veces se le da más promoción al hombre que a nuestro Señor Jesucristo se le da más promoción eso es lo que Dios quiere para nosotros eso es lo que Dios quiere para nosotros hermanos si hay algo que sucede hermano mejor como decimos en México ¿verdad? chitón ¿verdad? ahí no dicen allá chitón ¿verdad? solo allá por donde está Lupe ¿verdad? no tampoco ¿qué es lo más importante? que nuestros nombres estén escritos en los cielos eso no nos hace más importante los dones son importantes pero no es importante ¿verdad? lo más importante es que cada uno nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida me acuerdo ¿verdad? me acuerdo de un evangelista ¿verdad? y lo agarraron en la trampa que él hacía porque él hacía vinos milagrosos si vinos milagrosos y era algo que él hacía ¿verdad? para poder traer audiencia hermanos nosotros no creemos sin eso ¿verdad? nosotros creemos en los dones espirituales lo que el Espíritu Santo nos da Mateo capítulo 17 verso 18 dice y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquí ahora y de repente dice Jesús y reprendió perdón reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho ¿cuántas veces verdad vemos situaciones en el mundo de hoy tremendo yo creo que hemos visto sanidades en la cual Dios hace hermanos por esa razón debemos siempre echar mano ¿verdad? de los dones que Dios nos haga haciendo milagros otro de los dones es haciendo milagros Jesús reveló a muchos su divino poder de lograr de lo que las leyes naturales afirman como imposible volver a la vida a muertos calmar la tempestad caminar sobre las aguas alimentar a cinco mil personas con unos pocos alimentos con el fin único de edificación y revelación al pueblo haciendo milagros ¿hemos visto milagros nosotros? ¿hemos visto? ¿hemos visto? ¿hemos visto milagros sucediendo en nuestras vidas? ¿hemos visto? ¿es realmente tenemos que ser atrevidos muchas veces? tenemos que ser atrevidos sí algunas veces ¿verdad? siempre algunas veces ¿verdad? tal vez esto no ha sucedido acá pero en otras partes que yo he pastoreado ha sucedido si vemos si vemos si vemos algún enfermo ¿verdad? dice llamemos al pastor porque el pastor es el que ora por los enfermos está bien claro pero ¿a quién les ha dado los dones Dios? ¿a ustedes? ¿a ustedes? ustedes ustedes son un instrumento de Dios el pastor es un instrumento de Dios o ya sea de que Dios es la fuente ¿verdad? es la fuente de vida que él nos enseñó sobre los dones de hacer milagros por esa razón cuando nosotros creemos que es un Dios de milagros nosotros debemos poner a Dios en un lugar muy especial si un lugar muy especial muchas veces yo he comentado esta historia ¿verdad? esta historia realmente porque esto esto fue la historia que impactó que me ha impactado más mi vida que me ha impactado más mi vida muchos años atrás era muy joven era muy joven yo comencé a pastorear muy joven creo que a la edad de 22 o 23 años comencé a pastorear estuve en lugares muy difíciles y uno de los tenía un miembro ¿verdad? un hermano un jovencito ¿verdad? era de la misma edad mía me invitó a un lugar a su pueblo que cerca de la frontera del Salvador un lugar que se llamaba o que se llama Jerez Jerez Jutiapa la frontera del Salvador quedaba y era un lugar de piedras un lugar ¿verdad? pues un poco bueno no alejado de la pero pero realmente para mí era era otra otra cultura ¿verdad? era otra manera de cómo vivían nuestra gente allá y había una señora que era normal en nuestros pueblos ¿verdad? siempre hay una señora que inyecta inyecciones era como la curandera del pueblo yo no sé si en México existe estas señores o señoras ¿verdad? lo único que lo único que aprendieron ¿verdad? era inyectar era inyectar nada más y Dios era y Dios en su perfecta misericordia ¿verdad? Dios usaba a estas mujeres para poder traer otra vez a la sanidad a los niños a los jóvenes a los adultos y venía una señora venía una señora llorando con su bebé de creo que de ocho meses o de siete meses sus brazos ¿verdad? y y mi amigo y mi amigo era que es mi hermano en Cristo ¿verdad? ¿qué le pasa doña doña Chepina le dice bueno inventé ese nombre pero que no me acuerdo cómo se llamaba la señora doña Chepina ¿qué le pasa? le dice y llorando la señora no le dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? le dice llevo a mi hijo ¿verdad? con la señora ¿verdad? para que me le ponga una una inyeccioncita le decía una inyección y el muchacho solo me quedaba viendo era era mi primer año de pastoreo no sabía ni cómo cómo entrarle ¿verdad? al asunto ¿verdad? y siempre y me pegaba la mirada ¿verdad? el muchacho ¿verdad? yo le dije bueno yo le dije ¿sabes qué? le digo yo pues usted tiene fe le digo yo para que su hijo sal y me dice sí me dice yo voy a orar por por su bebé le digo y destapó a su bebé ¿verdad? caliente ustedes saben que los que son salvadoreños ¿verdad? saben que la frontera ¿verdad? de Guatemala y caliente ¿verdad? y llevaba a su niño bien bien encobijado ¿verdad? y sudando el niño y yo digo ay lo están matando el pobre niño pero ya el niño ya estaba más allá que acá ¿verdad? estaba morado el niño y yo le dije al Señor Señor en el nombre de Cristo Jesús yo oro en este momento para que tú hagas en mi lado sobre este bebé Señor tú eres el dueño de la vida tú eres el dueño de la vida de este pequeño Señor y en el nombre de Cristo creemos en tus promesas y hoy en día Señor creemos en lo que está escrito en tu palabra Señor eso se va a hacer realidad y te damos gracias en el nombre de Jesús por la sanidad bueno más o menos fue la oración que hice y la señora dice gracias 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 pero de todas maneras voy a llevar al niño y lo interesante es que cuando la señora llegó con la señora curandera del niño se despertó y comenzó a ver por todos lados y la curandera dice oye el niño no tiene nada ya está bien Dios obra milagros milagros sobrenaturales hermanos milagros sobrenaturales ese es el Dios que yo creo y a los cuatro días la señora verdad contenta emocionada verdad dijo nos fueron a buscar me fueron a buscar verdad donde estaba hospedado en la casa el muchacho y llevó un regalón pero esos regalos hermosos hermanos dijo busco el pastor el jovencito verdad que oró por mi hijo gracias por él verdad que mi hijo está sano y aquí está pero ya el pastor jovencito ya se había ido para su pueblo verdad y yo le dije gracias Dios porque si no me hubiera creído así decimos verdad nosotros guatemaltecos se creyó uno se puso creído gracias a Dios que guardó mi corazón si o ya sea en otras palabras podemos decir si Dios nos usa hermanos orar por los enfermos Dios es el que obra no somos nosotros nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios y si usted ve algún enfermo dentro de la familia o personas que no conocen a Jesús es ahí donde entra nuestros dones para poder hacer que la gente crean que Jesús es el Señor don de sanidad él es san milagros pero hay don de sanidad el de hacer milagros hermanos amados es se me olvidaba algo verdad que pasó mi vida en mí mismo yo vengo de una cultura maya y soy maya y nuestros antepasados o nuestros abuelos anteriormente verdad pues ellos creen en el Dios del fuego Dios de la tierra el agua los cuatro puntos cardinales y es un montón de cosas gracias a Dios que Dios me sacó de ese ambiente pero cuando era niño verdad pues ustedes saben que en esos tiempos verdad en los 60 65 me imagino que México verdad ya más o menos ya era próspero verdad donde nacieron Miguel Lupe imagino que era era diferente verdad pero yo crecí en un lugar en el cual yo no sé cómo sobrevivimos nosotros los niños no sé de una edad hermanos de cuatro años hermanos teníamos una barrigona así una barrigona así como que como que todos los niños estuviéramos o estuvieran embarazados verdad porque no había no había ni vacunación no había ni nada hermanos uno crece a lo puro salvaje a lo puro salvaje a lo puro silvestre hermanos sí a veces hay niños que se morían y en esos años verdad comenzaron de lo que es el dar jarabe en las escuelas para desaparasitar a los niños porque éramos tan panzones verdad y nuestro nuestros como pudiéramos decir nuestras cabecitas chiquitas verdad y todos todos amarillos verdad es porque estábamos llenos de parásitos y no estaba en el jarabe y uno de niños y uno no sabía de esos hermanos amados uno hasta hacía el doble de fila pasaba primero en la escuela verdad pasaba verdad con el vasito y nos echábamos y uno decía ay que rico dice uno qué rico qué sabroso y tanto le gusta a uno verdad y hace otra vez la fila verdad como no había control otra vez y yo pasé como tres veces y sabe que me intoxiqué y ya no quería realmente estaba mal no no quería estaba vomitando estaba fue terrible hermano ay 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 mi papá se habían preocupado mi mamá se habían preocupado porque eran a las 5 de la tarde 6 de la tarde no llegaba a la casa pero yo por miedo verdad tenía miedo porque tenía vómitos un montón de cosas estaba intoxicado totalmente y estaba dentro del cafetal verdad de alguien yo perdí el conocimiento totalmente y me fueron a encontrar y en la noche hermano en la media noche ya el don Arnold el niño Arnoldo en ese tiempo hermano ya estaba para morirse hermano ya tenía doblado ya las y contrataron a un brujo verdad a un como se llama a esas personas que hacen ese tipo de cosas verdad sí y hacía sus oraciones sus piedras verdad pero alguien dijo yo sé quien puede sanar a este niño ya la iglesia cristiana en ese tiempo verdad estaba creciendo verdad y alguien oró por mí una simple oración hermano lleno de fe y hoy puedo contar de que Jesús es el Señor el que trae el que hace milagros y el que hace sanidad de nuestras vidas y eso que cada uno de nosotros verdad yo he escuchado algunos decir verdad yo oré por un enfermo en un hospital y Dios lo sanó y Dios hizo un milagro Dios lo sanó yo sé que cada uno de nosotros tenemos Dios nos ha dado la gracia Dios nos ha dado ese don y si usted tiene ese don siga orando siga orando siga clamando tal vez tal vez usted no va a ver porque porque eso es difícil verdad yo sé que para poder hacer milagros de levantar a un muerto es difícil pero no hay nada imposible para Dios no hay nada ni tampoco no es una competencia verdad no es una competencia esto viene verdad solamente de la gracia de Dios donde sanidad he visto muchos milagros yo creo que cada uno de ustedes ustedes han morado por enfermos y Dios ha sanado a esos enfermos el profetizar profetizando que es profetizar ya vamos a terminar porque ya van a venir los hermanos verdad o si no nosotros salimos de acá y recogemos a los niños allá en el parqueo dice Jesús en su testimonio se sustente toda la palabra de edificación consolación exhortación hecha por y para sus hijos santificados quien profetizó el señor Jesús el señor Jesús nos enseñó para que es para que es la cuando no cuando uno profetiza que es lo que lleva lleva palabras de edificación y consolación no es lo que mucho hoy en día decimos verdad es que Dios me profetizó de que voy a ser millonario o alguien me profetizó que tengo que rascar en la lotería porque voy a ser millonario y mi número va a ser tal no no es ese tipo Dios nos da siempre una palabra para qué para consolar para edificar para consolar y edificar imagínense hermanos amados yo no puedo decirle a una persona verdad hermano cambia de esposa porque la que tiene no le obedece perdón eso no viene de Dios eso no viene de Dios o alguien diría o uno no podría decir mire hermano abandona toda su familia y que cada uno ve por su propio lado no eso no es porque la palabra de profetizó de profecía verdad es unir es unir siempre Dios se basa en la unidad y no en la desunión recibimos una palabra de exhortación hay diferentes tipos de exhortación sí palabras de el don de la fe cuántos tenemos fe todos tenemos fe y nosotros tenemos medidas de fe hay fe hay fe para cada tipo de personas pero yo creo que todos tenemos fe y todos podemos creer de que Dios es el Dios de lo imposible Dios es el Dios de lo imposible creo que esto estos que hemos hablado verdad esto no sirve verdad lástima que no están todos aquí pero si nosotros ponemos todos estos dones que Jesús nos enseñó y que Él lo llevó a la práctica hermanos es posible que nuestra de este lugar podemos edificarnos el uno y el otro somos un cuerpo y cada cuerpo tiene diferentes funciones mi oreja tiene una función aunque algunos dirían no me gusta mi oreja porque es muy grande pero es importante tal vez tenemos unas manos verdad bueno tenemos manos dentro del cuerpo es importante las manos en la iglesia nosotros tenemos diversidades de dones hermanos pero todos somos un solo cuerpo un solo cuerpo gracias a Dios que aquí hay habilidades hay habilidades yo no puedo hacer cosas como lo que hace el hermano vil porque Dios le ha dado dones el hermano vil que yo no lo puedo invitarlo a él si él tiene un don como poder arreglar las cosas de video yo no lo puedo hacerlo Lupe tiene una habilidad tremenda Miguel tiene una habilidad tremenda hermano Santiago tiene una habilidad tremenda la hermana el hermano Manuel tiene una habilidad tremenda nuestra hermana María Luisa y Jennifer todos tenemos diferentes pero quien es pero nuestro Dios es el mismo si nuestro Dios es el mismo como podemos funcionar en un lugar poniendo nuestros dones a los pies del Señor aquí está mi don Señor yo puedo hacer esto yo puedo hacer el otro apasionados amén siendo apasionados oremos buen padre celestial te amo gracias